¡Muy pero muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Hoy les traemos un informe sobre el sector comercial, porque como es de público conocimiento, este es uno de los sectores más pero más afectados por esta situación cambiante de pandemia. Y ante esto surgió la necesidad de probar múltiples alternativas que les permitan de alguna manera mantener su fuente de ingresos estable. Pero ante este panorama poco legible, hay emprendimientos riojanos que ven en la virtualidad una gran pero gran oportunidad. Justamente en el informe de hoy nos adentraremos en cómo estos emprendimientos adoptan medidas de promoción de sus productos mediante redes sociales digitales, la diferencia entre ventas online y presencial, un repaso de ritmo de ventas y por supuesto cómo es la relación con los deliveries y los permisos de circulación. Y como la publicidad es una forma de comunicar, nuestros entrevistados del día de hoy nos brindan detalles de cómo han logrado el posicionamiento de sus emprendimientos. Tenemos la palabra de Elías Alexander, licenciado en Diseño y Producción Multimedial, quien hace énfasis en la identidad de la marca y de la personalización del servicio, esto como factores fundamentales para diferenciarse de la competencia. Por otro lado, tenemos la palabra de Florencia Zapata, quien ha aprovechado todo este tiempo para dedicarle más horas a su emprendimiento de cosméticos, ver nuevos resultados y también los nuevos desafíos que surgen en este contexto de pandemia. Y por último, tenemos también la palabra de Gostina Pasos, que desde el rubro textil nos comenta también un poco de las estrategias para llamar la atención. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. Les cuento que actualmente estoy trabajando en mi empresa que es Crea Tu Contenido y básicamente me dedico a eso yo, a la creación de contenido para empresas, para emprendimientos y propio mío. Me encuentro con un canal de YouTube donde doy tutorías, donde ustedes pueden ir a aprender cómo editar fotos, cómo editar videos y también tengo mis canales en Spotify y en Apple Podcast, donde estamos hablando de actualizaciones de noticias tecnológicas y de publicidad y de marketing. Mi emprendimiento se llama Flora Botica y se dedica a la venta de cosmética natural elaborada con productos de origen orgánico y libres de pruebas en animales. Comenzó en el año 2019, así que es muy joven. Fue creciendo de a poco, principalmente a través del uso de redes sociales como una manera de difusión, como una manera de publicidad de los productos y se fue posicionándose, se fue posicionando, perdón, hasta hacerse cada vez más conocida. Hoy en día las ventas han crecido al punto en que me permitieron incorporar a otro emprendimiento para poder revender sus productos y siempre el método utilizado ha sido la entrega a domicilio de una manera personalizada, incluso me ha permitido hasta crear cierto vínculo con quienes son clientes, ¿no? El público principalmente es un público femenino, las clientas son en su mayoría mujeres. Este es un emprendimiento de shopa junto a otra persona. A nosotros lo que nos está costando mucho últimamente es contactarnos con las páginas mayoristas debido a la demanda virtual que hay vendida. Nos manejamos por Facebook e Instagram. No sabemos todavía la diferencia entre una venta virtual y una presencial porque todavía no pasamos por ese paso ya que arrancamos el emprendimiento junto con la pandemia. La personalización del servicio y la imagen de la marca son dos cosas que son súper importantes a tener en cuenta a la hora de hacer sus emprendimientos. Tener una identidad de marca es lo que te hace diferenciar de tu competencia. Porque esto es lo visual, es cómo te recuerdan los clientes, es cómo te recuerdan las personas y es lo que te hace diferenciar. Y a la hora de personalizar el servicio, igual. Esto es súper, pero súper importante. Yo les cuento, por ejemplo, cómo me manejo. Yo tengo presupuestos preestablecidos donde trabajo con las empresas de la misma forma pero a la hora de empezar el servicio yo los personalizo. Porque obviamente todos los objetivos de las empresas no son los mismos, tienen objetivos diferentes entonces nos basamos a través de la personalización. Con la cuarentena se planteó el nuevo desafío de rever estrategias de venta pero principalmente estrategias de la entrega o la distribución de los productos. La llegada de los mismos acá no se vio afectada debido a que están contemplados dentro de un decreto que permite que se puedan vender y distribuir productos de higiene personal. Cuando uno habla de cosmética no se refiere solo a una crema sino también a jabones, shampoo, acondicionador. Principalmente lo que se vende en mi caso son shampoos y acondicionadores sólidos sin envases plásticos. Las ventas aumentaron, las consultas también durante esta época cuando no hay muchas ventas hay muchas consultas y también debido a que he dejado otros trabajos que tenía porque también soy docente y estaba desempeñándome en otros trabajos el año pasado. Este año me vi con más tiempo para dedicarme a la venta a través de las redes sociales y lo cual tuvo un resultado positivo. Vender por redes es creo que la mejor opción que podés elegir. ¿Por qué? Porque si vos elegís por ejemplo medios convencionales como son la televisión, la radio, el diario hoy en día quedaron prácticamente obsoletos o sea como que muchas personas no, como que muchas personas ya no consumen ese tipo de medios. A diferencia de las redes sociales es una herramienta de publicidad que es súper efectiva porque es económica y es precisa. O sea, es dependiendo a qué público querés ir es al público que vas a llegar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy en día las estrategias que se utilizan para mayor llegada es la publicidad online y la utilización por ejemplo de colaboraciones o utilizar a lo que hoy en día llamamos influencers o creadores de contenido para que puedan visualizar lo que son tus productos y cosas así. ¿Cómo se trabaja con ellos? Se puede trabajar a través de canje o a través de publicidad paga. Usamos la estrategia de tener una página buena en Instagram y en Facebook. Tratamos de que las fotos sean llamativas y llamar la atención. Nos manejamos con delivery y por número de documentos. Lo que sí, el impedimento que tengo en este momento es poder distribuir de una manera personalizada los productos. Entonces utilizo servicios de cadetería, de mensajería podría decirse así que cobran aparte con un recargo la entrega a domicilio. Mira, para generar más llegada puedes utilizar diferentes tipos de medios. Una puede ser la publicidad paga, otra puede ser trabajar a través de una agencia que te ayude a la creación de publicidad y otra es trabajar con creadores de contenidos o con influencers a lo que llamamos hoy en día que esta es una de las opciones más económicas que puedes tener y una de las que también puedes tener mayores resultados. A través de estos puedes hacer diferentes tipos de campañas publicitarias ya sea mandándoles productos para que ellos los muestren o a través de sorteos. La mecánica del sorteo es una mecánica que es una de las más efectivas para ganar seguidores ¿por qué? Porque a través de esto tu engagement crece, tu tráfico de contenido también. Puedes hacerlo a través de colaboraciones con otros emprendimientos o otras empresas. Lo que se está utilizando muchísimo hoy en día es agarrar un creador de contenido donde haga el sorteo a través de su perfil. Y bueno, y los sorteos se realizan dependiendo de las festividades también. Por ejemplo, lo podrías hacer para lo que es el día del padre, el día del amigo, el día del niño. Yo realmente los sorteos no tienen que superar los 15 días porque si pasan los 15 días es como que la publicación ya queda muy abajo y si vos querés que sea tu última publicación es como que estás perdiendo muchísimo tiempo en publicar. Lleva tiempo incluso mucho sacrificio pero uno puede ir creciendo a medida que trabaja en su emprendimiento pero en estos días principalmente lo que he notado yo que se han sumado muchas personas emprendedoras principalmente mujeres y en vez de notar competencia al contrario lo que se ha creado es una red de apoyo mutuo sorteos compartidos consultas publicidades entre distintos emprendimientos incluso propuestas para vender de una manera compartida distintas distintos rubros con los que cada uno trabaja y eso es algo que motiva mira el consejo que yo les doy para montar su negocio online es algo que me preguntan siempre los clientes por dónde podemos vender primero tenés que decidir qué es lo que vas a vender si ya tenés definido eso vas a ver a qué público querés llegar no es lo mismo vender a través de Instagram que vender a través de Facebook o a través de lo que es algo más grande como lo que es Mercado Libre lo primero que tenés que tener en cuenta es eso la segmentación de tu público a quién querés llegar y cuando tengas bien definido eso ahí sí elegí Instagram Facebook o Mercado Libre o ya sea otro tipo de plataformas de venta esto fue todo si les quedó alguna duda recuerden que pueden pasar por mi Instagram que es Elias Alexander y preguntarme ahí yo todo el tiempo trato de contestarles porque siempre me están preguntando por ejemplo qué horario es publicar o si esto sirve o si esto no y siempre trato de aconsejarlos y bueno muchísimas gracias de nuevo a la gente de la TV Unlar y de Toma Nota nos vemos próximamente muchísimas gracias chicas 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 chicas